Hola familia, antes de que se llene, les voy a enseñar un poco la panorámica. Que no come aquí, vamos, porque no quiere, que mirad que estamos trabajando. Casado al vino, familia, increíble, empezamos, recién llegado. No vas a esperarse, acaban de abrir y ya estamos con cola y gente esperando, un lugar encantador en esta plaza. Bueno familia, aquí está la jefa, que acabamos de empezar. Un poquito de lomo de caña, de jamón de pellota, un salpicón y un poquito de ensaladilla, que la verdad es que está muy buena para llevar guisantes. Y seguimos. Angelín, ¿eso qué es? ¿Qué es esto familia? ¿Será congelado o no será congelado? No tiene pinta, no tiene pinta. El cuarto cerveza aquí, el único país cerveza. El agobo tampoco, lo demás es una capica pequeña, que vamos a probar muchas, muchas, muchas cosas. Pedazos de tortillas, familia de camaradería. Bueno jefa, ¿cómo te ha parecido este primer contacto saluqueño? Eh, breve, corto. Que hemos llegado muy tarde, es que madre mía. Breve y corto. Mirad familia. Vale, la cuenta barática. La verdad que hemos comido muy, muy poquito, porque no teníamos muchas ganas de comer. Estábamos un poco ya hinchaditos. Pero bueno familia, allí cerramos este mediodía en San Lucas. Adiós jefa. Hasta luego. Bueno familia, aquí tenéis lo que queda de la puesta de sol, se ha metido el sol, pero ya no se ve. Mirad, el corto de mañana. La playa abajo de guía. Y aquí vamos a comer algo bueno hoy familia. Vamos a ver Lorena que está haciendo por aquí. Lorena, ¿qué? Nada, ¿qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Esperando el sitio aquí. ¿Qué vamos a comer ahora? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ¿no? Menuda cola. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué número llevas? Pues no lo sé. Esto lo he visto la primera vez que lo veo y la verdad que me ha gustado. Me ha gustado bastante esto, ¿eh? El número yo, que se llama cola por aquí, como en la carnicería. La espera se me hace amena. Sí, no sé yo, la cerveza esta. Bueno, que te deja beber. A ver, dale la vuelta que la veamos la cerveza. Te deja beber. Ah, voy a encontrar tique. ¿Qué? ¿Qué número llevas? 81. Y va por el 60 y algo. Veremos a ver si comemos langostinos hoy. Adiós. ¿Qué pasa? Ángel, ¿qué estás comiendo? Un poquito de atún encebollado, familia. Mirad, qué espectáculo. Con un pan, se va a dar ir a cambiar. Qué bien te veo, Ángel. Familia, el rey de la casa, el langostino de San Lucas, no puede faltar. Mirad, qué criatura. Nos la cuesten al momento. Espectacular. Vamos a por ellos. A ver, nos vamos. Vamos a ellos. Ángelis, ¿qué haces? Que no tiene altura. Tranquilo, estoy de vacaciones. Ostras. Manzanilla de San Lucas, familia. Mirad, qué copica. Mirad, qué espectáculo. Esto con los langostinos que nos hemos comido no va a sentar bien, pero Lorena no me acompaña. Tendré que terminar la familia. Va por vosotros. Gracias a todos los suscriptores de la cocina de Ángel Gey. Gracias. 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 Gracias.